Auspicia este segmento Los Yola Propiedades. En estratégica ubicación, dentro del microcentro de la ciudad, a pasos de Plaza Mitre, se encuentra este estupendo departamento de dos ambientes a estrenar de 48 metros cuadrados con cochera y baulera. La unidad cuenta con un amplio y luminoso living con aberturas a 30, puerta de acceso de seguridad con cerraduras block y pisos en porcelanato satinado. La cocina se encuentra parcialmente integrada a un extremo del living, posee excelente amoblamiento, artefactos y griferías de primera marca y espacio para lavarropas. Hacia el dormitorio encontramos un toalete de recepción y el baño principal completo y en suite. El dormitorio posee dos amplios placares, uno de ellos tipo vestidor, piso flotante y su orientación es al contrafrente abierto. La calefacción es por radiadores en todos los ambientes y las aberturas son de doble vidreado hermético, al igual que la amplia baulera. La cochera se encuentra en subsuelo. El edificio posee salón de usos múltiples de uso común con parrilla y lavadero, una terraza amplia con espacios de tendederos y solarium. Su valor, 148 mil dólares. El edificio posee salón de uso común con parrilla y lavadero,